A veces me pregunto Y esa morena va Y esa morena está Ella está como quiere porque me enloquece Mira morena, mira que buena Con esos ojos me siento que me queman Mira morena, que se está buena Como me pongo cuando duele la cadera A veces me pregunto ¿Cuánto puede generar una mujer que avienta su veneo? Y entonces miro a mi morena Que me rompe el sueño Y que mi corazón la da a los cientos por ciento Y la quiero besar Su cuerpo acariciar Toda la noche con esa mujer quiero bailar Y esa morena va Y esa morena está Ella está como quiere porque me enloquece Mira morena, mira que buena Con esos ojos me siento que me queman Mira morena, que se está buena Como me pongo cuando duele la cadera Mira morena, mira que buena Con esos ojos me siento que me queman Mira morena, que se está buena